muy buena gente qué tal cómo están aquí volvemos con red de redemption 2 y bienvenidos a mi canal y bueno lo último que hicimos fue pedirle matrimonio a abigail yon resultó ser todo un romántico y caballero aunque no lo creo todo un caballero y bueno está claramente está está perdidamente enamorado de abigail así que bueno vamos a ver ahora qué otra misión no nos queda por hacer tenemos todos los los como es que le dicen la salud y el edad y bajo no haya dormido nada o miren cómo quedó la casa con los regalos que nos dio david bueno vamos a ver qué nos dice abigail dear what's for dinner what's for dinner away with you you know good parasite you cook actually that's not a bad idea John come out here hey John abigail sadie charles i found him i found micah no i got a lead one of his boys wanted for murdering a woman been seen drinking and strawberry if we get to him he'll lead us to Macca but i got a go and maca but i got to go now you coming no he's not coming i will that's your business his business is here yeah yeah i'll ride with you no i'm begging you no you risk all this for what for micah all this all this wouldn't exist if it weren't for arthur Sadie Y todas las personas que se caen Si yo le voy Este lugar no es más real Que uno de los dragones de Jack Estoy pregunto Y estoy pregunto Para entender Esto es todo Esto es Por favor Por favor No tengo ninguna otra opción Keep an eye on the place Para mí Por supuesto Por favor Let's go kill this son of a bitch Then Come on Let's get to strawberry Before he dries out Come on Which one of my boys is Cleat Which one was cleat The big one or the little one The one with the rat face My memory is They both had rat faces The little bastard With the rat face then Him? Yeah, he'll talk You're damn right he will We owe this to Arthur You think Arthur cared about revenge I'm not so sure Especially not at the end He cared about stopping Micah And that's what we're doing I hear you're taking bounties now And I hear you're building houses Mm-hmm When I'm not killing old friends When I'm not killing old friends Well Nowadays I'm almost always killing old friends Old friends and new Ain't that right, John? Seems that way You interested in bounty hunting, Charles? My last assistant Was put out to pasture No, that work ain't for me I, uh I think I might get out of here Go north Canada Find a woman Start a family If I can I see all that life Well I'd like to try it Woo-wee, John You've given him the family book I thought we would have inspired him To a life of celibacy and isolation Hmm You know I've been thinking I might get out of here, too Down to South America, maybe It's wild, but less mean, I guess I'd run protection for a gold mine Or take up with a handsome revolutionary I don't know Something See something else at least That all sounds good Yeah, it all sounds real fine But we got some business to take care of first Vamos por eso, desgraciado Vamos Y lo hacen en nombre de Arthur Quizás como dice Charles Arthur A lo mejor no hubiese querido una venganza This is it We leave our horses by the bridge Then we find it Quizás no No, no haya estado buscando una venganza como tal, pero Pero Okay, John, Charles, you take the other side of the river I'll stay on this one If we meet in the middle We would have covered most of the town If he's here, we'll get him Okay Okay, let's go Por si acaso se forma la pluma menta Son aquí I got this cover, John Go over that bridge Calma, John Let's go Lucy Vamos a buscarlo. Si, yo digo que Arthur quizás algo por como terminó. Vamos a buscarlo. Vale, habla. Estarece. Lájjlahos a lajum. ¡No, no! ¡No se hagan! ¡Nemos! Pálljlahos a lajum. ¡Pálljlahos! No, no, no! No, no, no. 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 ¡Muy! ¡Escúchame! ¡Vamos! ¡Vamos aquí, chico! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero que te quedes aquí! ¡Aquí! ¡Bien, agrega el maldito matrimonio! Vamos... ...y si quiero matar a este hijo de puta. Yo, tú, esperamos esto para de nuevo. ¿Dónde está Mike? ¿Dónde está Mike? ¿Dónde está Mike? ¡MAN EXISTENT! ¡Ok,U 내용! ¡Que no es nuestra culpa! ¡Er trataba a matar SUBIERHO CONDOTIÓ ¿Dónde está Mica? ¡Y tal! ¡O solo para a tener esta prasd América! ¡Tal! ¡No, no, 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 no... ¡Sol! ¡No, no, no! ¡He's up in the mountains! ¡I think he's... ¡He's up in Mount Hagen! ¡He's got a whole gang now! ¡Bad men! ¡Doing bad things! ¡I tried to stop him from murdering that little girl! ¡We fell out! ¡Honest! ¡Please! ¡I'm one of the good guys! Sí, hijo de puta Tenia que hacerlo No le iba a dejar vivir Tenia que hacerlo, por Artur Ni lo pensé ¿Es la nieve? Ah, parece que sí Monterhagen, hijo ¡Aquí, rápido! Estoy llegando Estoy emocionado y me matan ¿Estamos todos listos? Este camino nos llevará a las montañas altas Lleguen el camino Hay una montaña de guardia que podría usar para una cama Hay una granja de guardia Hay una granja de guardia ¡Aquí, rápido! ¿Está bien, Charles? ¡Está bien! ¡Está bien! Si! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Hesco Siempre ¡No! ¡Eres aquí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No! ¡Está bien! ¡Y no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué idiota! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Avacame! Mika... Si estás aquí... ¡Ven, sal! Hola Scarface. ¿Te viste conmigo? No hay mucho. Hace varios años. ¿Cómo es esa, uh, hora de tu casa? Ella está bien. No pensé que debería gastar mi tiempo matando a ti. Pero me sentí diferente. Así parece. Bueno, tal vez que todo esto se termine, me voy a pagar una llamada. Y el chico. Lo que sea que diga. I got more men coming, John. You should run away. I look forward. You gotta be quick. Run while you can, John. It's your own life. I'm just fine here. I'm... I'm... You're it. Bill Ricks. Stop this car. It's just here. Come, take them up. Come on now, Micah. At least die like a man. Hellfire. It's just like old times. Come on. You turn around. And start walking. You got me. Just like old times. All manner of folk paying social calls. Hello, son. No. No puede ser. It's been quite a while. 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 Now, John. Now. What were you saying? What are you doing here, Dutch? Same as you. I suppose. Dutch and I are teaming up once more. We got money. We got dreams. Join us, John. Join us. Let her go. Now I can't do that, John. Dutch. Dutch, come on now. You shot at me, son. You started. You betrayed me. I could say the same as you. I was trying to do... I wanted to try. I wanted to try. I wanted to try. I wanted to try. I wanted to try what was happening. Obviously, Dutch can't die there. Dutch and I are teaming up once more. We got money. We got dreams. Join us, John. Join us. Let her go. Now I can't do that, John. Dutch. Dutch, come on now. You shot at me, son. You started. You betrayed me. I could say the same as you. I was trying to do my best. You? You? You just cared for yourself. I think differently. Join us. Join us, John. Let her go. She ain't well. I don't want to kill you, John. Arthur saved my life. More than once. Arthurs ha sido muerto por mucho tiempo. Esto es una nueva edad. ¡Dutch! ¡Dutch! Todos nos hicimos lo mejor para ti. No es nuestra culpa. Las cosas resultaron como lo hicieron. ¡Dutch! Me matando, no lo hará nada. ¡Suscríbete a tu arma, máster! ¡Dutch! 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 No tengo mucho que decir. Me mataste. Me mataste bastante bien. ¡Maldito! 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 ¿Por qué lo hizo? ¿Dutch sabía que era un desgraciado? ¡Maldito! 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 ¡Esta! ¡Maldito! ¡Maldito! ¿No? ¡Jed! ¡Uncojo! ¡Vamos aquí! Bueno gente, no tengo nada que decirles ¡Jed! ¡Uncojo! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí, Abigail! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Increíble! ¡Vamos aquí! ¡Sin palabras! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!